...que ha pegado a un proyecto político fundamentalista, en este caso del gobierno. Y lo digo con sinceridad, pareciera que están ubicados en otras realidades, pero no en Venezuela. Nosotros acabamos de tener 21 mil muertos el año pasado. Lo de Uribana es inconcebible. ¿Cómo va a salir la ministra a decir que eso es culpa de los medios? O sea, no tiene sentido. Mira, cuando sucedió la misma crisis en la cárcel de Mérida el año pasado, que ocurrieron 30 muertos, y se creó una comisión y fuimos a hablar con la ministra. Bueno, nos decía que no, que era una actividad saboteadora, que allí se estaba desarrollando, pero que ya estaban realizando una serie de programas y que iban a salir adelante, iban a resolver el problema. Y fíjate tú cómo estalló a comienzos de años de Uribana. Es decir, no hay una política estructural penitenciaria. Para eso se creó el Ministerio de Servicios Penitenciarios, para hacer las reformas estructurales del caso. Aquí hay una escuela nacional penitenciaria que desarrolló Luis Beltrán Guerra cuando era ministro, y llegaron a graduar creo que 3 mil funcionarios especializados en esa área, y apenas un 2% de lo que están utilizando. Claro, pero este léxico ha cambiado. Yo recuerdo en mi época de infancia, hace poco, hasta yo era un muchacho. Bueno, no te han tirado una cotitud. Que cuando uno hablaba en el colegio, le decía...